En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran trozón Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada, tu y yo somos En tu presencia aclama, abre los cielos con poder En el destino eres Dios, rompe tinieblas, vida y gloria En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada, tu y yo somos Tu iglesia aclama, abre los cielos con poder En el destino eres Dios, rompe tinieblas, vida y gloria En el destino eres Dios, rompe tinieblas, vida y gloria Oh Dios siempre con nosotros, eres Dios, rompe tinieblas, vida y gloria En el destino eres Dios, rompe tinieblas, vida y gloria por siempre rey sobre la creación Tú eres rey, Tú eres rey por siempre rey sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey por siempre rey sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey por siempre rey sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Amén